Para mi compadre El Tripa, y hoy me acompaña, la verdad que sí para mi compadre El Tripa que nos acompaña hoy, la gente de sonido fascinante, y hoy también nos acompaña, señores, para mi carnal, la verdad que sí para Antonio, Antonio Román, Antonio Barrios, o a la banda que nos dice para Mic 23, dice que te anda buscando para un encuentro de sonido contra sonido, a ver, cómo se les va, vamos a mandar un saludo con este tema, para mi compadre, para la banda que nos dice El Chesco, Juan Roberto, para mi compadre El Conan, El Negro, Cebollas, Julián, Miriam, para Carmen, Gloria, Blanca, siempre Calavera 100%, Arco Locos, ponme la gaita Calavera, ok. Ahora, antes que nada, vamos a dedicarle el tema siguiente para mi compadre Pelón, o Madre Pelón, vamos a bailar este tema que viene, se lo vamos a dedicar para toda la gente que nos acompaña allá en el norte, para mi compadre El Tostor y la banda de sonido caché, ¡Esta noche! Don Pablo Perea León, Arco Iris Antes de dar inicio, quiero dedicarle el tema Hoy para mi compadre El Salvador y la banda de sonido, Moricali, ¡el tema que se llama! Así con sabor Bello recuerdo, señores, hoy Esa bandota de japoneses Maricobar el zurdo Todos mis carnales dados de Morelos Pero solo por su vieja, ¡eh! Se vino a sacar abajo con los delfines Ahí va Vamos a decir Chicos malos de la paz Para mi carnal Oscar Ahí va para El Tostor y sonido ¡Caché! Llegó mi compadre Telco Toda la patota burra Oye, pero qué bonito es lo bonito, ¡eh! Para Carmen Laura Leticia Todos mis carnales de banda delfines Otra vez Ramón Otra vez Ramón Mándame un changazo Así se goza en la zona cristalina Con el George y los delfines Llegaron mis carnales hoy La super bandota Pelones Ahí va Mi compadre Wallis ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí va para el compadre Feliz El Pelón Hasta las cinco de la mañana Ahí va para el compadre Feliz Y su esposa Chicos malos de la paz Esa van a los ojos rojos Jonathan Wiri Aroni Oscar Llegó la bandota la 20 de noviembre El Popo, Jorge Chupis El Simpson Y Hanton Pablo Nocesgacho Complaza a la familia Conde, Escomedo El tema de 10 lágrimas Ahí va Para Pane Fabián Esa bandota delfines Ahí va para mi compadre Conmigo Continental Fascinación Alejandro Perea La Timba Arcoírix Vamos para Manuel Perea Vamos a dice Para mi compadre El tostón a los Diloyi Adictos y aferrados Al norteño Para el chicles Para el chicles Estudia Carmen Ahí va Para mi compadre El chapulín Valverde de corazón Así Hasta las 5 de la mañana Ahí va Ahí va Es mi compadre Carrano Esa bandota bolida El chilero Para mi compadre Omar De mar de mi compadre Winnie De Cusorio Oriente Siete pientos Sonido caché Ya duérmete Ahí va Ahí va Ya se va mi compadre chapulín Se va mi canal El Negro El Mono El Fai Valverde de corazón Para el Cholo Chicos malos de la paz Vámonos Ahí va Para un recuerdito Que se lleve la banda Vamos a checar Un recuerdito